Que se cierre la ventana, el dispose me sirve para cerrar la ventana actual en la que estoy trabajando Bien, así van a tener que hacer los botones, que es una forma más legible de hacerlo Porque si no, ustedes van a tener que poner todo este código por cada uno de los botones Y queda más o menos, no muy elegante Está bueno que presione, y acá hay un método y este método me redirige a la acción correspondiente Bien, después tenemos otro que se usa mucho, que es jcombobox, que es una lista desplegable con elementos Bueno, acá lo tenemos en los componentes, jcombobox Bien, si ustedes los tiran a la vista va a quedar algo así Bien, lo tiran nada más, le dan seguro un nombre A este no se le puede dar valor de text porque no tiene Bien, ¿cómo hago para cargar ese combo? Para cargar ese combo en la parte del código ustedes van a crear dos métodos Uno que sea cargar especialidades Que dice, bueno, cmv especialidades O sea, este componente se llama cmv especialidades Son las iniciales del combo C de combo, m de combo también Y b, bueno, de combo box cmv, las iniciales de ese elemento Y después le digo especialidades porque es obvio que va a tener especialidades Punto removem halt items Dice removem, o sea, eliminame todos los ítems que tenga al principio Entonces, que la lista esté vacía, limpio la lista Después, miren, esto ya lo saben, recorro Por ejemplo, acá tengo daos Daos.getal O sea, me estoy consiguiendo todas las especialidades de la base de datos Y esos son objetos de tipo especialidad Y el identificador va a ser la e Entonces, digo al combo, que yo tengo aquí Punto add item Adherirle un ítem ¿Sí? Agregale un ítem ¿Qué ítem lo voy a agregar? Y bueno, los objetos que estoy trayendo de la base de datos Que sería la e E.get nombre O sea, le voy a asignar el nombre de la especialidad Que estoy trayendo de la base de datos Va a recorrer, va a agregar el nombre Por ejemplo, dermatólogo Va a recorrer, va a agregar otontólogo ¿Sí? Entonces, va cargando, digamos, el combo A la hora de ejecutar este algoritmo A ejecutar la aplicación, digo Va a aparecer el combo ya cargado Si llamamos este método, ¿no? Bien, pero ahora, ¿cómo hago para conseguir? Por ejemplo, el usuario seleccionó otontólogo ¿Cómo hago para conseguir esa selección? Si presionan, por ejemplo, en dermatólogo Que está seleccionado Dermatólogo Vamos a hacer un método que se llame buscar Que me devuelve un objeto especialidad ¿Sí? Buscar especialidad en el combo, se llama Voy a crear un objeto que se llame especialidad del combo Que sea nulo Si es un objeto nada más Que es como una variable auxiliar Recorro la lista de especialidades que yo tengo De la base de datos Y digo, si ese elemento De la base de datos En su parte de nombre Es igual A Al combo que tengo aquí Punto HeadSelectionItem Conseguime el El ítem seleccionado Y convertirlo a string ¿Sí? Conseguime este ítem ¿Qué eligió? Dermatólogo Entonces acá va a aparecer Dermatólogo se reemplaza Entonces Vamos a decir El objeto de la base de datos En su parte de nombre Es igual a dermatólogo Si es así Capturo ese objeto Y lo guardo en especialidad del combo Bien Así va a ir comparando Bien Y luego ese objeto Es el que se devuelve Por este método Entonces yo tendría Al objeto que selecciono De esta lista ¿Sí? Bien Eso es lo que hace más o menos el combo Es una lista para elegir opciones Bien El JTable Si esto es lo que más se usa ¿Sí? Porque necesitamos a veces mostrar los datos En una tabla Bien El JTable Bueno me sirve para dibujar una tabla ¿Sí? De fila y columna Bien Para esto dice que usa Como Como tenemos un modelo de tabla Hay que pintarlos con los datos ¿Sí? De la base de datos En este caso Que estamos trabajando con Ibernet Bien Para esto dice que se usa Un Tablet Model ¿Sí? Un modelo de tabla ¿Sí? Que nos ofrece Java ¿Sí? Un Default Tablet Model Que es una clase que implementa Tablet Model ¿Sí? Y nos permite añadir Modificar y borrar los datos Bien Ya eso ya lo vamos a ver En la parte del código Por ejemplo ¿Cómo hago un JTable? Primero ustedes van a tirar a la vista Esto Un JScrollPanel ¿Sí? Un contenedor O sea un chiquito Un contenedor nada más ¿Sí? Van a tirar esto Y luego dentro de ese contenedor Que ustedes le dieron Según las dimensiones Más chiquitos Más grandes De acuerdo a sus necesidades Van a tirar un JTable Adentro de ese JScrollPanel El JScroll Me sirve para mí Para Scrollear Scrollear significa navegar ¿Sí? Por ejemplo Si yo tengo una lista No sé De mil Mil médicos ¿Qué pasa? No La pantalla no me No es suficiente Entonces necesito un scroll Por ejemplo Como el que ven aquí ¿Vieron esta flechita para arriba? Esta para abajo Eso es un scroll Me sirve navegar Sobre la misma vista ¿Sí? Puedo navegar Sobre esa misma vista Sin ocupar toda Bien Bueno Cuando tiren al JTable Le van a dar un nombre Por ejemplo JTable Médicos ¿Sí? Siempre le den un nombre Digamos de acuerdo A lo que contiene ¿Sí? Luego se van a parte Del modelo ¿Sí? Model Presionan en model Y le va a aparecer Esta ventana Y en esta ventana Me permite a mí Agregar Digamos Los títulos Digamos O sea Cuántas columnas quiero Y cuántas filas quiero Que tenga al principio ¿Sí? Bueno Columna Por ejemplo Aprieto en insertar Y acá me dice Va a aparecer Una columna Acá le doy el título Primero se va a llamar Nombre Si quiero agregar otra Inserto Y bueno Se va a agregar otra También me permite Mover a la izquierda A la derecha ¿Sí? En la vista nada más Es agregar eso Bien Vamos a que agreguen eso En la vista Por ejemplo aquí Le va a aparecer ID Apellido Nombre Y especialidad Pero vacío ¿No? Ahora ¿Cómo hago para llenar Esta tabla con estos datos Que ven aquí? Bien Van a usar dos métodos En la parte del código Van a crear dos métodos Uno que se llame Limpiar tabla ¿Sí? Por ejemplo Limpiar tabla de médico En este caso Porque hay una tabla de médico Y cargar la tabla Bien ¿Cómo hago para limpiar? Vamos a usar un objeto Defaultable model Esta clase Y vamos a Declarar un objeto Que se llama tabla Vamos a decir A la tabla que tenemos aquí Conseguimos ese modelo ¿Sí? Y parcialo Convertirlo a un Defaultable model Que sería el mismo tipo de este Lo convertís a ese tipo Y entonces ya tengo la tabla Bien Vamos a decir Mientras La tabla Head Row Cont Contame la cantidad de filas que tiene Si es distinta de cero A esa misma tabla Row Remove Remove Row ¿Sí? Bórrame La primera fila Bien Y así se va a ir vaciando O sea se van a ir borrando Las filas que tiene al principio Entonces este método Me limpia Me elimina todas las filas Del De la tabla De Jtape Después para cargar ¿Cómo hago para cargar? Bien Primero llamo al método TIS Punto limpiar tabla Entonces que se limpie Primero la tabla Luego hacemos lo mismo Defaultable model Creamos una tabla De la tabla de médico Conseguimos el modelo Y lo transformamos en un Defaultable model Ya tengo la tabla Pero ahora ¿Cómo va para pintarle Todos estos datos Que tiene aquí? Bien Ustedes van a hacer Un vector En este caso De objetos Object Que se va a llamar Datos Y ahí tenemos Que es un array New Object Y vamos a decir Que tenga 4 Nada más ¿Por qué le digo Que tenga 4? ¿Por qué? Porque tiene Fíjense cuántas columnas Tengo 1, 2, 3, 4 Si ustedes tienen 6 columnas 6 columnas Van a poner 6 Bien Luego recorremos la lista Vamos a decir Vamos a tener La base de datos Daomet.gethal Obtenemos todos los médicos De la base de datos Que van a ser de tipo médico Y la M Va a ser el identificador Para cada uno de los médicos Bien Digo En este array Que yo creé En la posición 0 Voy a agregar De ese médico Punto el ID Entonces acá se guarda el ID Por ejemplo 2 Después en la posición 1 Que sería esto ¿Sí? Acuérdense Las posiciones empiezan en 0 Este es 0, 1, 2 y 3 En la posición 2 1 digo Conseguime el apellido Bien Entonces el apellido Se guarda en la posición 2 Que sería aquí De la array ¿No? Bien En la posición 2 Vamos a conseguir El nombre Se va a guardar En la posición 3 Digo El médico Punto Head Conseguime la especialidad Bien Hasta ahí sería un objeto Especialidad Pero yo quiero mostrar el nombre ¿Sí? Acá Odontólogo Entonces Head Nombre Bien Accedo a su nombre Porque si se pone en especialidad Acá le va a aparecer el objeto Y el objeto en sí Tiene varias cosas O sea No es visible No es tan Elegante a la hora de mostrar Entonces voy a decir Conseguime el nombre ¿Sí? Para que lo muestre mejor Luego Como ya tenemos cargado Nuestro array A la tabla Vamos a decir Que se adhiera Una nueva fila Que sería toda esta fila La primera Esos datos que yo cargué Del primer médico Es que se carguen aquí Luego va a recorrer Al segundo Y va a decir Se va a llenar Se va a pintar La segunda fila La tercera La cuarta Y así Fíjense Acá acepta cualquier tipo de datos ¿Sí? El array es de tipo object O sea Lo más general que hay Por ejemplo No especificamos Que sean todo string ¿Sí? Pues si usted pone en string Este vector Este array Va a ser de string Si usted pone en object Le puede tomar Digamos Que acá sea Un entero Puede ser Que acá sea un Un string Por ejemplo Acá el id Es entero Int Y acá El apellido es string Fíjense Entonces ¿Qué está agregando? Acá está agregando un entero Y acá está agregando un string Entonces object Es lo más general O sea Sirve para todos Digamos Todo tipo de datos Que ustedes agreguen No va a haber problema Digamos Ahora si usted le pone en string Está limitado el array Y el array le va a decir Bien Acá tiene que haber un string Un string Un string Un string Un string Bien Por eso es necesario usar object Bien Vamos a ver los hotion HotionPanner ¿Sí? Ustedes van a necesitar Mostrar mensajes De ayuda al usuario Digamos Puede decirle Che te equivocaste en esto O debes ingresar bien los datos O querés confirmar esta transacción ¿Sí? Entonces Bueno Para eso tenemos HotionPanner Que es una librería Que es una librería Que no importa el hotionPanner Que me sirve para mostrar Distintos tipos de mensajes Tenemos uno de los mensajes Es el show Message Dialogue Y el show Confirm Dialogue ¿Sí? Bien Ustedes van a poner ¿Cómo hago para mostrar un mensaje en Java? ¿Sí? Por ejemplo de este tipo Ponen hotionPanner Van a llamar a este objeto Lo importan seguro Punto Show Message Dialogue Bien Y como primer parámetro Le van a poner Tiz Como segundo Le van a poner el mensaje Que ustedes quieren mostrar Fíjense Acá dice Debe seleccionar el médico Antes de poder eliminarlo Es el mensaje que aparece aquí Bien Entonces esta línea Lo que hace Aparece este mensaje Bien Un mensaje de Informándole al usuario Nada Ahora ¿Qué pasa si quiero que aparezca este mensaje? Por ejemplo Un sí Un no Bien Ustedes van a poner Crean una palabra entera Que va a ser El valor De este sí De este no Ahí se va a guardar el resultado Si presionan sí Se va a guardar un número Y ese número se va a guardar en esta variable Entonces llamamos el hotionOptionPanner Mostramos Show Confirm Dialogue Y vamos a poner Tiz Si en esto Tiz ¿Por qué va Tiz? Ahí va el Ahí va el componente padre ¿Sí? O sea el JFrame ¿Sí? O el JDialogue Digamos de acuerdo a lo que estén usando Pero Tiz hace referencia Digamos Ya sea si están trabajando con el JDialogue O un JFrame ¿Sí? Porque están parados en ese JFrame O en ese JDialogue ¿Sí? Pero bueno Acá va Tiz Diz Acá van a poner el mensaje Que sería ese que quiere mostrar Coma Y seguido va Confirmar eliminación ¿Qué será eso? Eso es el título Confirmar eliminación El título que tiene esta ventanita Coma JoptionPanner En punto YesNoveOption YesNoveOption Me permite traer estos dos botones YesNoveOption Que aparezca de esta forma ¿Sí? Y tenemos como último Un JobInputDialogue Que el usuario vea esta ventana Y pueda ingresar un texto Y al apretar aceptar Se guarde Eso Eso cambia Se guarde ese texto Digamos Ese texto que hizo Bueno ¿Cómo hacemos? Bueno un string Selección Que sería El texto que está aquí Se va a guardar en esta variable Selección Llamo al JoptionPanner Digo Tiz Bueno y acá va el mensaje Que yo quiero mostrar Que sería InputDialogue Y JoptionPanner QuestionMessage ¿Qué sería eso? Es un mensaje de pregunta ¿Sí? Entonces va a aparecer El signo de interrogación Aceptar o Cancelar Y no tiene que hacer nada Estos son los mensajes Que aparecen en Un JoptionPanner Bien Y esto es todo ¿Sí? Por este Para este módulo Si es re sencillo Es más que todo La vista ¿Sí? Y programar Bueno ya lo saben La parte de atrás Y ahora lo vamos a ver En el video de práctica Bien Nos estamos viendo En el próximo video Practiquen Y pregunten Si tienen duda Nos estamos viendo